¡Gracias! Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa Excelencia Personal. Es un gusto que nos acompañes, pues, en este inicio de año en el que queremos hablar de cómo construir relaciones familiares más saludables. Y para ello, pues, también te doy la bienvenida, mi querida María Esther Valdez. ¿Qué tal, Nelly? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están todos? Pues, muy contenta de que nos acompañes hoy, una vez más, y de aprender contigo. Porque estos temas, fíjate que los radioescuchas, pues, luego nos dejan por ahí comentarios. Y había la inquietud de varios, no voy a decir nombres, porque luego los mandan de manera muy privada por inbox a través de Facebook. Y nos ponen, pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hago cuando me estoy dando cuenta que mis relaciones familiares no son buenas? Que me estoy sintiendo incómoda, que las cosas no están funcionando bien, que lo estoy percibiendo como algo tóxico, perdón, que me hace daño. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo manejo diferente? Bueno, pues, fíjate que es todo un problema que vivimos todos los seres humanos. El que al estar en relaciones con las demás personas, a veces estas relaciones se van viciando o se van enfermando. O a lo mejor han estado mal siempre y tú no querías percibirlo porque tenías puesta la mascarilla o el velo del amor y no veías lo que estaba latente y que los demás sí veían. No te cases y no hagas esto. Mira, y tú no ves nada porque estás enamorada. O muchas veces no quieres darte cuenta de que tus hijos adolescentes están llevando conductas nada adecuadas y mejor lo niegas para que no haya conflicto. Pero no quiere decir que las cosas estén bien ni que haya una buena relación familiar. Hay la relación del silencio y eso tampoco te lleva a ninguna parte. Entonces, lo más importante, lo primero que tú tienes que hacer es ver cómo sientes tú esa relación, cómo llevas esa relación en tu cuerpo. La semana pasada o hace unos días hablábamos de la herramienta del enfoque en la que tú puedes saber qué es lo que yo estoy sintiendo. Porque tú puedes sentir por tus hijos adolescentes enojo o miedo y si lo confundes va a ser que tu miedo te haga estar enojada y entonces los regañes y los trates de una forma inadecuada. Entonces, si tú te das cuenta que lo que tienes es miedo, entonces la forma en que te vas a dirigir a ellos es diferente. No es el enojo, vas a poder hablar en Santa Paz y vas a poder explicarles cosas que a lo mejor ellos no han entendido o no quieren entender y si es tu pareja lo mismo, ¿no? No vas a actuar si lo que tienes es enojo, no vas a actuar como si tuvieras miedo. Si no sabes realmente qué tengo, puedes tener las dos cosas, puedes tener otras muchas ahí de tristeza, de desánimo, de que las cosas no resultaron como tú las esperabas. Y fíjate que sí, porque se pueden generar muchos malos entendidos cuando no aclaramos ni siquiera lo que estamos sintiendo. ¿Cómo voy a tratar con algo que yo supongo que el otro está sintiendo y además se lo adjudico y juro que lo tiene y el otro ni le ha pasado por la mente eso que tú te imaginas que está sintiendo o que quiere hacer? Pero miles de malos entendidos y de situaciones muy desagradables. Si yo realmente me tomo un momento para pensar, para sentir, para bajar que todo lo que esté en mi cabeza va a mi corazón y a mi cuerpo, entonces podré saber qué es lo que siento yo. Y una vez que sé lo que siento yo, es más fácil que pueda entender lo que le pasa al otro, no suponer cosas o pueda hablarlo directamente sin una carga emocional que impida la relación, que impida la plática, que impida el diálogo. Aparte me estoy responsabilizando. De lo que yo siento. Porque muchas veces pongo en el afuera. Tú decías al principio, a ver, puede haber alguien que no me caiga bien en la familia, puede haber el familiar incómodo, puede haber alguien con quien todo mundo tiene problemas con él o con ella, porque es de cierta manera. Pero aquí la responsabilidad es mía de cómo yo me siento con eso y de cómo yo actúo. Exactamente. Entonces, lo que nos estás invitando es a enfocarnos en nosotros mismos, en saber qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que está pasando. Y yo para eso te voy a pedir que si nos puedes guiar y dar un ejemplo de cómo podemos ir realizando este enfoque, pues para ir descubriendo. Sí, mira, es un procedimiento muy sencillo y yo creo que lo podemos hacer a través del radio muy bien. Perfecto. Te voy a pedir que tomes un momento para hacer un silencio interior. Deja que tu atención baje al centro de tu cuerpo. Date cuenta como inhalas y exhalas. Y ahora trata de ver si hay algo en tu cuerpo que te llame la atención, alguna sensación especial. De algo apretado, algo doloroso, algo molesto, cualquier sensación. Y si encuentras algo, por pequeño que sea, lleva tu atención a esa sensación. Y acompáñala. Hazle sentir que estás ahí, sin quererla juzgar ni quitar. Simplemente la vas a acompañar en una forma suave y gentil. Y date cuenta si sucede algo con la sensación. Si cambia de intensidad, si se va a otro lugar, o si se conecta con un recuerdo, con una palabra, con una imagen, o con otra sensación. Y si está bien para ti. Así, atiéndete cómo se te sentías al principio y cómo te sientes ahora. Si hay alguna diferencia. Y agradece esta diferencia tanto si es para mejorar como para sentirte peor, porque es la forma en que tu cuerpo te está hablando. Agradecele a tu cuerpo esta enseñanza de cómo te puede hablar. Y cuando lo sientas adecuado, abre tus ojos. Tal vez sentiste algo muy fuerte. Tal vez era una ligera presión, un dolorcito de cabeza, una rodilla que te lastima. Cualquier sensación es la forma de entrar al interior de tu cuerpo, a las sensaciones. Y esto te va a ir empezando a hablar poco a poco, si tú tomas la costumbre de, ante cualquier cosa que te sucede, tomarte esto que no nos llevó ni dos minutos. Lo puedes hacer, vas entablando una relación con tu cuerpo, haciendo que tu cuerpo sea tu amigo y no tu enemigo. Dándole una sensación de respeto, de escucha, porque él te quiere hablar. Y verás entonces que ante una relación con un pariente molesto, como decía Nelly, si tú al verlo entrar en tu casa, lo que sea, haces este momentito de enfoque que no necesitas ni cerrar los ojos. Te darás cuenta que a lo mejor hay ahí un recuerdo o una imagen de algo que no te gustó respecto de este, de esta persona. Y entonces ya tú puedes tomar la decisión de si le haces caso a esa sensación y te mantienes alejado de esa persona, pero ya sin estar ni enojado, ni molesto, ni hacer ninguna grosería. Simplemente lo quitas de tu camino. O sea, es decir, como no comprar ningún problema. Exacto, porque a lo mejor en tu recuerdo, pues no era un problema tuyo. Y lo vas a ver de diferente manera, exactamente. Bueno, vamos a una pequeña pausa y volvemos. ¿Desea saber más de Excelencia Personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx Hoy con María Esther Barneche estamos hablando de las relaciones familiares y cómo construirlas de mejor manera. Justamente hoy que estamos iniciando, pues en esta semana un nuevo año, estamos viendo qué podemos hacer. Porque muchas veces ese conflicto repetitivo con la misma persona por años, a veces por muchos años, el detenernos a ver qué pasa con mi cuerpo y qué me dice mi cuerpo, nos puede ayudar a sensibilizarnos y a entender que nosotros sí tenemos opciones. Entonces, el otro no va a cambiar, no va a hacer las cosas diferentes, pero tú sí puedes hacer las cosas de diferente manera. Nelly, habrá casos en que necesiten un alto, un límite bien puesto, porque tratamos de no tener conflictos y entonces dejamos que muchas relaciones se vayan deteriorando y deteriorando. Y llega un momento en que la tensión es tremenda y a veces una palabra… Sí, detona todo un desastre. Ah, sí, pero también en un momento dado una palabra… Firme. Firme. Ah, claro. Es decir, mira… Parar en seco. Ya, déjate con tus indirectas, qué es lo que quieres. Sí, sí, sí. Lo que quieres es molestar o lo que quieres es que te hagan caso o lo que quieres es ponerme en mal con tal persona. ¿Qué es lo que buscas? Sí, ¿qué pretendes? Sí. Dilo abiertamente. Porque en ese momento la persona bien puede darse cuenta de algo que no se ha estado dando cuenta, porque no hay que presuponer que todas son malas. Claro. A lo mejor de veras no se da cuenta que es tan sangrona. Ajá. No es cierto, ¿no? Claro. ¿Qué pasa eso? Sí, o no se da cuenta de la fe. Que cuando alguien le dice, oye, cada vez que alguien te dice esto, tú respondes de una manera muy agresiva. ¿Qué te pasa? Sí, que te detona. Yo respondo muy agresiva, sí. Perdona, no me había dado cuenta. Claro. Y si se voltea y te dice, perdona, no me había dado cuenta, pues qué bello, porque está siendo honesto, pero a la vez está haciéndose consciente de algo que debe de cambiar y listo. Ahora, si hay una mala intención, si hay un mal deseo de fondo y todavía encima de eso te echa bronca. Sí, mira, cuando hay eso no tienes más que enfocar y darte la vuelta, porque muchas veces esa persona es una persona muy cercana, con la que no te puedes poner al tú por tú, pero tampoco puedes dejar que te afecte. Exacto. Tienes tú como que esto está afuera de mí, y diga lo que diga, y así se revuelque del coraje, no voy a dejar que me enoje. Exacto. Porque lo que pretende es enojar. Exactamente, está buscando con quién tener un buen pleito. Si no le entras, pues ya estuvo, ¿no? Yo recuerdo, bueno, no, ya iba a contar una indiscreción. Bueno, pero no hay cosas. Sin decir nombres, puede ser. No, no, pero es lógico. Mi querida suegrita, en una ocasión mi marido le enseñó dos cuadros que acababa de comprarse. Eran dos cuadros chiquitos, pero muy, muy bonitos de toros. A él le gustaba mucho todo lo que era de los toros. Y mi suegra hizo un comentario así que, como que pobres de nosotros, tú te compras cuadros y nosotros no tenemos nada. Y mi marido era muy prudente, no le contestó nada, pero yo sí no me pude callar. Tú no te aguantaste. Dije, ¿por qué no puede disfrutar algo que a su hijo lo hace feliz? Uf. ¿Por qué no lo puede disfrutar? Oye, qué pregunta tan profunda además, Mari. Y me dice, no, no, si era un comentario. Pues es un comentario como si le molestara, que él estuviera feliz con sus dos cuadros que encontró. Fueron casualidad que los hubiera encontrado y está feliz y se los está compartiendo. ¿Por qué tiene que hacerle ese comentario? Ya se quedó callada. Pero era de ese tipo de comentarios siempre, como que nada disfrutaba. Pero te diste cuenta además que eso estaba afuera, que le pasaba a ella. No te tiene por qué amargar la vida a ti, ¿no? Bueno, ya me la había amargado bastante. Siendo sincero. Pero ya lo que no quería es que le hiciera eso a su hijo, por Dios. Bueno, lo que bien dijiste es poner límites, ¿no? Que a veces es lo que nos cuestionan los radioescuchas. A ver, ¿qué hago? Me está pasando esto, me quedo callada, digo, no digo, me molesta. ¿Puedes decir una verdad de una manera en que no te la tomen? Digo, ¿quién podría enojarse por lo que yo le dije? Y por la forma en que se lo dije, pues no. No fue grosera, ni fue irrespetuosa. Fue simplemente realista. Eso también implica la reacción del otro, ¿no? Exacto. Es importante que todo lo que tengas que decir o reclamar o lo que sea, lo hagas en una forma digna, en una forma no enojada, sino una forma como decir, no me voy a prestar el juego, no voy a dejar que me quieras seguir lastimando. Así que ya, pues mejor para tú. Bueno, pero eso es súper importante. No voy a dejar que me sigas lastimando. Esto que estás diciendo o la forma en la que me lo estás diciendo me hiere. Entonces, si esa es la manera en la que te quieres relacionar conmigo, mejor no vamos a platicar. Así es. Hasta aquí llego. Porque a veces sí, por muy doloroso que suene, cuando las relaciones familiares son tóxicas con alguna persona en particular, vale la pena poner distancia. Que primero, bueno, es distancia emocional. Y si puedes, de ser posible, pues a veces esa distancia es, no nos vamos a ver, no vamos a convivir, no vamos a hablar, porque no podemos relacionarnos de una manera adecuada. Sí. Y entonces eso vale más la pena a una ruptura súper dolorosa, a que acaben las familias, pues ofendiéndose o diciéndose cosas súper vivientes y que acaben una tragedia, ¿no? Yo me acuerdo de, en una ocasión, una persona me estaba contando horrón y medio de su marido. Y bueno, le dije, ¿sabes qué? Yo no vine a la reunión como terapeuta. Claro. No soy terapeuta. Te suplico que no sigas diciendo nada de tu marido que está presente, además de, no vine como terapeuta. Entonces, ese tipo de cosas no vienen al cuento. Hay mucha gente así que no tiene límites, de veras. Y si no se los pones, abusan de ti en una forma increíble. Y hacen que te relaciones más con la otra, mal con la otra persona, porque inconscientemente, pues sí te penetra lo que te están diciendo. Sí, al rato te puede caer mal. Exacto. Te caían muy bien y empiezas a verlo con ojos distintos. Entonces, no se vale, ¿no? Claro. Es una cosa realmente injusta. Porque además no somos jueces. Y no tienes tú la relación directa con la persona como para hacer ese juicio. No puedes. Sí, sí. Está fuera de lugar. Si no estás haciendo ese juicio más que por oídas de la persona que se supone que lo conoce más. Y que debe de quererlo y amarlo, ¿no? No sé, porque también si no dices, híjole, sepárate. Esto que estás diciendo es súper común en las relaciones familiares, ¿no? Que la mujer le cuenta a la mamá, al hermano, a la hermana, a la tía, algún problema con su esposo. Y entonces, ese familiar va a acabar odiando al esposo, aunque ella se reconcilie con el esposo. Exacto. Mi mamá nos decía eso. Miren, mis hijitas, cuando tengan algún problema, traten de solucionarlo ustedes solos. Porque si vienen a contárnoslos a nosotros, vamos a odiar a sus maridos. Claro. Luego ustedes lo perdonan, se reconcilian, pero nosotros ya tenemos dentro la espinita. Nos seguimos odiando. La ropa sucia se lava en casa, ¿no? Traten de evitar eso. De ahí viene la ropa sucia se lava en casa, de ahí viene el dicho. Y la otra cosa que dijo muy atinada María Gerardo, si yo no soy tu terapeuta, no tengo por qué escuchar esos problemas íntimos. Sí, porque va a andar cargando todo tu bronca emocional, ¿no? Así es. O te buscas un director espiritual, un sacerdote, un terapeuta, una ayuda profesional, una terapia de pareja, o ves con quién lo solucionas. Digo, a lo mejor lo puedes ir a platicar con una amiga, a la amiga le va a pasar lo mismo. Tú te estás despotricando de tu marido, pues van a ver con esos ojos al marido. Pero no es tan grave como contárselo a un familiar que va a seguir viendo a tu pareja y con qué ojos lo va a ver, como bien dijiste, Mari. Volvemos con más. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx Continuamos en Excelencia Personal. Estamos hablando de las relaciones familiares y cómo construirlas, cómo hacerlas de mejor manera, evitando realmente los conflictos, pero también aprendiendo a poner límites. Y mira, muchos de los conflictos se causan muchas veces por los hijos, que si fulanito le pegó al primo y que si le hizo y que si le tornó. Ahí tienes que ser una mamá con sabiduría. En primer lugar, son cosas de niños, no te las tomes tú tan a pecho. Poner límites, si estuvo mal hecho, hacer ver lo que estuvo mal hecho. Y por favor, si tú eres la mamá del niño golpeador, acéptalo y asúnelo. Y luego ya hablas con tu hijo y ves qué vas a hacer con él. Claro, corregirlo. Pero no lo defiendas hacia lo tonto. Porque causando un problema más grave, porque entonces tú lo haces, vas y le dices a tu marido y el marido se enoja con el marido del otro ahí. Y se hacen los pleitos familiares, que luego la gente no quiere estar junta. Y son tonterías, porque los niños siempre se van a pelear, siempre. Y además son los primeros en reconciliarse, por igual. No, hombre, cuando tú ya te dijeron acá que ellos ya están jugando otra vez, sin cambio tú traes el enojo. Sí, sí, bien compradito. Es eso. Sí, ha habido rupturas familiares por eso. Por eso. Y lo que decías también, si llegas allá sobreproteger a tu hijo, si fue el caso que él fue el que pegó, entonces también le estás regando, porque también le estás dando un mal mensaje a tu hijo. Claro. No le estás dando una oportunidad de crecimiento y de entender que eso no va por ahí. Y ahí no es prudente el decirle, pide perdón, porque todavía no ha procesado. Lo que ha pasado, si no, tú te lo llevas y ya después le dices, mira, esto no estuvo bien, esto lo otro de más allá, llámale por teléfono y discúlpate. Y la otra. Tanto un tiempo para un proceso. Claro, lo cual tiene mucho valor. El afectado, ¿no? Si le pegó a un primo o a un familiar lejano o lo que sea en una reunión familiar y el otro, el afectado, la familia llega y agrede al que lo golpeó y se hace algo súper, súper grande. Los niños se reconcilian, se contentan. Y los grandes, ¿no? Y los grandes se quedan enojados. No podemos meternos en los conflictos de los niños. Obviamente sí hay que poner límites si algo está fuera de lugar, pero siempre y cuando no estemos afectando a terceros, porque tampoco les estamos enseñando a resolver sus conflictos. El niño tiene que aprender a decir, no me hagas eso. Hay problemas con tus hijos en tu casa, entre tus propios hijos. Por supuesto que cuando el número crece y hay algunas reuniones, pues las pleitos son mucho más fáciles, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que en casa de mi abuelita vivían tres familias y una tenía cinco hijos, otra tenía seis y la otra tenía tres. Bueno, pues, ¿cuándo no estaban en pleito? Siempre había algo entre alguno, pero se lo tomaban tan a pecho que se enojaban los papás. Eso es lo que no debe suceder. Sí, divides familias enteras. No tiene sentido. Que si eso pasa entre tus hijos, entonces, ¿se va a dividir el papá y la mamá? ¿Uno defiende a uno y otro defiende al otro? No. ¿O qué? ¿Y por cuánto tiempo, no? No, fíjate que debe uno de darles a las cosas también su justo valor. Hay veces en que el golpe no fue tan fuerte, pero lo que dijeron fue muy grave. Entonces, enseñar a tus hijos que eso no se puede permitir, que eso no está bien, porque ellos no tienen por qué saber que está bien y que está mal, o que está tan mal la trascendencia de lo que dicen. Y es parte de la función como padres irlos guiando en eso. Hace que buscarlos, claro. Claro, eso es donde van a entender la conciencia de lo que están haciendo. Pero fíjate, María, que yo creo que en la actualidad se ha perdido esta capacidad para resolver conflictos. Como que las cosas ahora se magnifican, no se les da su propio peso. Y como bien dijiste, esto me encantó, porque creer que los niños no se pelean, que los primos no tienen dificultades, que no hay un conflicto, eso es irreal. Los hermanos se pelean por el juguete, por el tiempo, por jugar más en el Xbox, por los turnos, por el tamaño, porque me compraste rojo, no, yo quería azul. Eso es natural. La cosa es que ellos vayan aprendiendo a resolver ese conflicto y que no se convierta en algo grande y que sean capaces de repente de ceder y de repente también de poner límites. Y eso aplica en las empresas, aplica en la escuela, porque igual se repiten esos conflictos allá y si no les damos esas herramientas, pues ¿cómo lo van a hacer? Lo van a hacer es resolver, claro. Claro. Eso es aprendiendo con la experiencia, como tú puedes en un momento dado ayudar a tus hijos, a ir aprendiendo a resolver conflictos. Y una de las razones por las que no se resuelven muchos conflictos es porque la gente no está acostumbrada a escuchar. Ni los grandes acaban de escuchar la historia de los niños, sino se enojan antes de haber escuchado todo lo que vino antes, ni los niños escuchan al otro. Están pensando en qué van a contestar y entonces no se llega a ningún conflicto. Cuando alguien te viene a reclamar algo, escucha primero, ya que lo entiendes, qué fue lo que le dices. ¿Me estás diciendo esto? ¿Que ves las cosas así? Le dicen que sí. Bueno, yo realmente no lo veo de esa manera porque según lo que me contó mi hijo, las cosas estuvieron así. Pero bueno, si es tan diferente lo que tú percibiste que lo que yo percibí, no vamos a enojarnos tú y yo por esto. Vamos a hablar con los niños y que nos vuelvan a contar la historia. Exacto, clarificar que sí aconteció. Sí, porque de veras que la mayoría de los problemas, entre los adultos sobre todo, es porque no se escuchan. Mira, les voy a poner un ejemplo que es claro. No es de familia, pero sí fue de escolar en un preescolar. Una mamá ve que unos niños están peleando y ve a su hijo involucrado. Y entonces se para, pero histérica, corriendo. Y empieza a gritarles a los niños como loquita que por qué le estaban pegando a su hijo. Sin investigar qué estaba pasando, bueno, les dijo hasta de qué se iban a morir a los niños. O sea, aparte estamos hablando de niños de preescolar. ¿Qué edad tienen? O sea, son súper chiquitos, seis, cinco, seis años. Sí, o más chicos. Bueno, acabó la señora amenazando a los que estaban ahí, gritándole a las mamás que estaban ahí y se fue del convivio. Y se llevó a su hijo. Y se llevó a su hijo. Después, bueno, lo que nos enteramos es que cuando ella se acercó y vio que estaban golpeando a su hijo, y golpeando era, pues a lo mejor dándole una nalgada, un puñetazo, nada más, fue un niño que estaba defendiendo a todo su grupo de amigos porque su hijo, el que se llevaron, ya llevaba toda la fiesta golpeando a todos. Y entonces este niño dijo, se acabó. Sí, claro, dijo ya. Ya, no voy a permitir que esté golpeando. Un chiquito de seis años. Entonces le dio un puñetazo en la cara, dijo ya, ya estuvo. Y fue la forma de defender a todos sus compañeros. Entonces intentaron razonar con la mamá y decirle, oye, tu hijo llevaba golpeando a todos los del salón porque es súper abusivo, porque golpea. Si lo hayas visto, no, si esto pasó, ¿no? Aunque no te hayas enterado y no tienes por qué ofender ni decir grosería, ni mucho menos meterte con los niños. A lo que voy con esto es que, ajá, cuántas veces como adultos reaccionamos sin preguntar qué pasó, sin investigar, sin indagar. Es que sobre reaccionamos, porque lo que hacemos es traer una carga emocional muy pesada, muy latente, a flor de piel, que cualquier cosita y pum, vale, explota todo, ¿no? Y analizando el caso, pues el niño actuó bien, estaba defendiendo a sus compañeros, ya había sido súper abusivo, ya había golpeado no sé cuántos. De todas maneras hubo abuso ahí de la mamá de intervenir a nivel de adulto con un pleito de niños. Exacto. Otro abuso más, el de su hijo y el de ella. Y bueno, también me queda muy claro por qué es el niño así. Claro. Fíjate que nosotros cuando hay un conflicto así, hace cuenta entre mamá e hija. Sí. Y llegan al centro y dicen, es que no nos entendemos. Bueno. Yo la siento y le digo, a ver, tú primero. Empieza a decirle qué es lo que te pasa, qué es lo que sientes. Y entonces empieza a hablar y a decir lo que siente. Y la mamá inmediatamente, tú la ves que ya está a punto de responder. No es tu turno. No la dejamos. Claro. Todo. Ya acabo de decir todo, ya terminaste, sí. Entonces le pregunto a la persona. Ahora tú. ¿Puedes repetirme lo que dijo? No puede. No puede. Claro, porque no está escuchando, está viendo qué va a contestar y cómo se va a defender. Y entonces les digo, ven, eso es lo que les pasa. Claro, no hay una comunicación. No, están oyendo las razones de una y de otra. Bueno, ahora repítelo otra vez. Vuelve a repetirlo. Vuelve a repetirle a miña. Repíteme lo que te dijo tu hija. Entonces ya lo escuchó, ya lo repitió. Ok, ahora es tu turno. ¿Qué tienes que decir tú? Entonces lo mismo. Y ya la otra, ya aprendió la lección y ya le va a retroalimentar completo. Sí, o sea, ya la otra pone atención y dice, ahora sí escucho porque me van a hacer examen al final. Ya pueden hacer una decisión porque ya se escucharon. La mayoría de las veces no se escuchan. Entonces, si no sabes realmente por qué es enojo, ¿cómo lo vas a solucionar? Claro, ahí empiezan los conflictos por no escuchar al otro y lo que no se está queriendo transmitir. Y eso tiene uno que enseñárselos a los niños desde niños. Desde chiquititos. Hay que esperen turnos. Espérate, deja que me acabes de decir el qué pasó. Claro. Ya que me lo contó, entonces repíteme lo que dijo. Ándale, repíteme. Quiero saber si lo escuchaste bien. Y luego ya me das tu tiempo. Y van aprendiendo, van aprendiendo. Y esas son habilidades para negociar que siempre vamos a… Así es, que toda la vida te van a servir para todo o con cualquier persona. Aprender a escuchar. Volvemos con más. No, en la mayor parte es muy bien. No, en la mayor parte es muy bien. Continuamos en excelencia personal y estos tips que nos está dando Marister Barneche nos ayudan a ver las cosas de diferente manera. Un conflicto no se da de la noche a la mañana y generalmente estamos enojados por algo diferente a lo que está pasando en el momento. Puede ser algo de muchos años atrás. En las relaciones familiares pues es complicado porque seguramente, como en todo, siempre habrá gente que te cae muy bien, gente con quien te la sobrellevas, gente con quien te llevas y gente que no te cae bien porque así es la vida. A veces, como lo decía Maripaz también en algún programa, quien no soportas y quien no toleras, pues algo te está diciendo de ti que tienes que revisar, ¿no? Algo tienes que aprender, cómo manejar los conflictos de diferente manera, aprender a escuchar de otra forma. O a lo mejor tienes que aprender a poner límites. Fíjate que hay personas a las que tú les das una explicación y parece, bueno, no te escucharon y vuelven a repetir lo mismo tres y cuatro y cinco veces. Y ahorita traigo ahí un conflicto con unas personas que insisten en estar repitiendo y ¿por qué no nos contesta la carta? Le mando copia de que la reenvié, se las vuelvo a mandar por segunda vez, insisten en que no han recibido la carta, se las mando con copia a otras personas que están con ellas. Es decir, con testigos, ¿no? Sí. Y bueno, siguen insistiendo en sus cosas, ya les mandé el estado de cuenta, ya les mandé todo, e insisten en que lo único que importa es el dinero. Le digo, ¿cuál dinero si ustedes no pagaron ni siquiera los boletos de avión? Híjole. Ni para eso, el dinero que dieron alcanzó. Entonces, ¿de dónde están inventando eso? Eso es una difamación. Y ya, fue la última palabra que decidí escribir y ya bloqueé todos los chats y las cosas, se acabó. Sí, dijiste, ya la doy vuelta. Ya no, ya di como suficientes explicaciones, suficiente tiempo, ya tampoco hay cosas que tienes por qué tolerar. También hay que soltar. Hay que saber cuando ya llegaste al límite, cuando ya, nada más te va a hacer daño el seguir con ese asunto. Sí, hay veces que sí requiere uno, por salud mental, decirse es que ya rompo por completo relaciones con estas personas. ¿Por qué? Porque ya te hartaron las mentiras, ya te hartaron las versiones, ya te hartaron. Y es terrible, cuando la gente ya lo hace en un marco de plano, no quiero juzgarlo con maldad, pero que pareciera que es con ese dolo, con esa mala intención. Bueno, pues llegan unos grados. A mí me ha pasado que llega por otros lados la información y dices, ¿yo hice eso? ¿En serio? Ah, bueno, ok. Pues mira, ya que quieras hago todo público, ¿no? Porque la verdad es que sí llega un momento que dices, pues ahí están los comunicados, ¿no? Las cartas, como bien comentas, ¿no? Tengo cartas donde te respondí. Con copia está muy bien para que quede un testigo y hay prueba. Pero también no es tan carta. Y a veces sí lo tienes que extender, ¿eh? Pero, Gerardo, no estancarte en el tema. Claro. Ni enfrascarte, porque eso te daña. Es llenarte de coraje. Sobre todo si lo que están diciendo es falso. Claro. Y es dañoso. Sí, cuando quieren doler. En que tú vas a quedar ante la gente mal, ante la gente que te importa, ¿verdad? Claro. Mal, duele. Porque dices, yo he dado de mi vida todo y de mi dinero mucho. Ajá. Para que ahora digan que lo único que te importa es el dinero. Sí, qué bárbaro. No, la verdad que sí. Sí da coraje. Sí da coraje, sí lastima. Pero bueno, pues yo les devuelvo la bolita. Ajá. No me la voy a comprar ya más. Exacto. No te quedas con el problema. Traté de solucionar, no se puede, goodbye. Sí, claro, ya otra cosa. Claro, y tienes que romper y decidir con quién sí quieres trabajar, negociar, hacer otro tipo de cosas. Y listo, ¿no? Lo cual también es válido. No estás atado ni encauzado a tener que estar encadenado con ellos. Y eso en el caso de los matrimonios, pues lleva al divorcio. Cuando las cosas no se entienden, cuando las cosas siguen lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Claro, es una triste ruptura. Digas lo que sea, hagas lo que sea. Tienes que tener, decir, hasta aquí pude aguantar. Porque si no, tú eres la que vas a estar enferma y te vas a morir. Eso es codependencia. Sí, exacto. Se vuelve una codependencia terrible. Y al rato, al cabo de los años, estás enojado con todo el mundo, pero en realidad estás enojado contigo mismo. Sí, por haber tolerado. Por no haber salido de ello, exactamente. Así es. Y en las relaciones familiares, bueno, pues a veces, ¿no? Entre hermanos. Igual. Igual sucede. Me decía un amigo que tienen una empresa en común y el papá como que ha querido manejar como él cree que es justo, ¿no? Y entonces tienen una fábrica de zapatos y entonces, pues esta es tu parte, esta es la de él. Tienen forma diferente de pensar. Y por más que el hijo le ha dicho, ya no te metas, ya somos adultos, mejor lo vamos a manejar entre nosotros. No han llegado a un acuerdo. Y entonces yo creo que tanto conflicto ha habido en esta relación justamente por no escucharse mutuamente, por no decidir, bueno, esto es lo que vamos a hacer ya como adultos, que o lo hacen de la mejor manera o va a acabar en una ruptura. Así es. Entonces, muchas veces vale la pena poner distancia, incluso física y decir, mira, mejor cada quien va a seguir su camino o te quedas tú con esta fábrica de zapatos y yo me voy a poner una de chicles o lo que sea para que no haya conflicto mayor. Ese conflicto de negocios que, bueno, pues es lógico y es natural que muchas veces surjan por las diferentes maneras de pensar. Pues sí. No deberían ser la ocasión de un distanciamiento. Sí, familiar. Familiar. Déjalo a nivel del negocio. A nivel laboral. Llegamos a partir, si decidimos que no podemos seguir juntos, lo dividimos en Santa Paz y se acabó. Claro. No tienes por qué llevarlo a tu relación con ella, pero esa ruptura que es con una persona se convierte entre dos familias. Claro. Claro. Sí, normalmente se da a ese grado, ¿no? Sí, es terrible. Lo llevamos a todos los ámbitos y entonces es de no me puedo ver ni en la sopa, seamos vecinos o no. Pues qué tristeza, imagínate. Y en otros casos, cuando pues ha habido un abuso, el hermano que mantiene a no sé cuántos hermanos o la hermana que mantiene a no sé cuántos hermanos, los demás no trabajan, no hacen nada. Pues llega un momento que se cansa y dicen, no, hasta aquí llegué, este es mi límite y pues los demás se molestan. Ella es la mala. Ella es la mala y entonces ya no la quieren ver ni en pintura. Qué triste porque sí acaba en una ruptura familiar en la que se perdió la relación. Pero a veces es necesario con tal de poner ese límite porque esa era una de las preguntas de nuestros radioescuchas. Pues qué hago si ya no los puedo ver, si no podemos llegar a un acuerdo, si no podemos pues dividir las cosas equitativamente. Sí, primero de ese cuenta si de veras se han escuchado. Eso es lo primero. Exacto. Y no solo las razones, el sentimiento. El daño que se ha hecho, el sentimiento que estoy en este momento viviendo y si lo puedo exteriorizar, bueno, a lo mejor se llega a un acuerdo. Y si después de habernos escuchado no logramos entendernos o negociar, pues a veces no hay más. Volvemos. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx Pues ha sido un programa, un regalo en el que estamos aprendiendo a manejar nuestras relaciones de diferente manera. La importancia de sabernos escuchar, de expresar lo que estamos sintiendo, de estar en contacto con nuestro cuerpo, de enfocarnos como nos decías María Esther Barneche. Y, bueno, pues todo esto va a facilitar que podamos negociar, no desde la tripa y del enojo y del coraje, sino realmente desde el sentimiento de lo que nos está provocando esta situación. Y si así descubrimos que el otro es así, que a lo mejor decías el ejemplo de personas que hacen comentarios hirientes, que solamente son incisivos para lastimar, para agredir, y que nada más salen de su boca víboras, sí, que no hay de otra, pues no las recibas. Sí. Las víboras no tienen por qué quedarse contigo. Esas malas palabras, esos malos sentimientos que vienen del otro, están afuera, no están adentro. Entonces no te hagas tú el entripado por lo que estás recibiendo de afuera. Sí, tenemos el poder de decir, no, gracias. Sí, y a veces no lo tienes ni que expresar, ¿eh? Claro. Es que practicarlo porque si no, no lo logras. Claro. Porque es tu primera reacción así. Pero si esta reacción así, tú ves en tu cuerpo dónde la llevo, entonces es más fácil que puedas manejar, porque te va a hablar de qué hizo contacto con qué. Entonces ahí sale la parte de tu historia que se conectó, y entonces sabiendo cuál es la parte que tú estás poniendo en el conflicto, pues es mucho más fácil evitar el conflicto. Ahora que si no se puede, límites. Yo sí soy muy, muy afecta a que los límites son verdaderamente indispensables para las buenas relaciones. Claro, contiene. Una relación, por amorosa que sea, donde no hay límites. No, es destructiva. Es destructiva. Sí, necesariamente destructiva, ¿no? Entonces hay que ir aprendiendo a poner esos límites, pero que sean congruentes, porque muchas veces la reacción exagerada, como decía Gerardo hace rato, que no sobrepasa y que no es proporcional a lo que está sucediendo con el otro, es porque no hemos sabido poner límites por mucho tiempo. Y entonces de momento pues ya es una olla exprés que explota en el momento menos esperado, sin razón alguna aparente, cuando fue por una historia de no haber sabido decir no, de no haber sabido decir ya basta, hasta aquí, no está bien. Y pues esto genera muchos conflictos familiares, ¿no? ¿Qué más, María? ¿Alguna conclusión que nos quieras regalar para terminar el programa? Bueno, a veces los, cuando son los niños los que ponen los límites, a veces a los adultos no nos gusta, pero a veces son muy sabios. Uf. Y entonces te dicen unas cosas que, que dices, guau, como cuando les comenté hace unos meses en un programa, de que mi nieta me llegó a platicar del no maestro. Ah, sí. Es un juicio de un niño hacia el adulto como muy sabio. Claro. Porque se supone que de un maestro tú puedes esperar muchas cosas, pero no esa de que divulgue un secreto. Eso para un niño es algo sumamente doloroso. Claro. Sin embargo, ella, después de que lo platicó y que yo le estuve enseñando a enfocarlo, siguió con su maestro bien. Ya no, no se lo hizo sentir ni nada, porque como se lo dijo, claro, llegó a reclamar, me enojé. Llegué a llorando con mi abuela y mi abuela me enseñó esto y le dijo, estuvo mal hecho y le dijo el maestro, sí. Y qué bonito que haya tenido la humildad para reconocerlo. Sí, qué buen maestro que haya dicho. Disculpame si estuvo mal hecho. Sí, porque no siempre es fácil que el adulto cuando ve que un hijo, o un niño, perdón, te está poniendo la lección, que digas, ah, pues, sí, tienes razón, discúlpame, ¿no? No, y es buenísimo porque te hace humano. Si lo haces ante un hijo, por ejemplo. No, hombre, para la niña el maestro recuperó su estatus. Claro, exactamente. Pero, ¿qué pasa, María? No perdió dignidad. Si el niño o el adulto llega con otro adulto y le dice, oye, esto que tú dijiste, esto que hiciste, me lastimó, porque ya van muchas veces que me tratas de esa manera, y el otro dice, no es cierto, lo que está pasando no es así, y no lo, ni siquiera lo reflexiona, no tiene esa humildad que decía Gerardo. Tiene una distorsión del pensamiento porque, pues, lo que es, es, ¿no? Entonces, si él no puede reconocerlo, pues, ya es su problema. Tú no le vas a poder hacer que entienda. No. No, ni intentes, porque nada más de ahí surge más, yo en esos casos severas, sí lo ignoro. Ahora, si la ofensa es directamente contra mí, sí pongo unas, unos límites a veces un tanto cuanto firmes. Sí, sí, yo me acuerdo cuando era chica en el colegio, un día andaron a llamar a mi papá. Tendría, yo estaba en segundo año, debe haber tenido siete, ocho años. Y entonces, este, dijo mi papá, bueno, ¿y ahora por qué me llamaron? ¿Qué hizo esta niña? Dice, pues, muy insolentemente le dijo a su profesora que era una injusticia que no dejara a la niña fulana salir al baño. Y entonces mi papá se volteó y me dice, ¿qué fue lo que pasó? Le dije, papá, la niña empezó a hacerse pipí y la pipí corría por todo el salón. Ay, qué barbaridad. No me parece justo que la hayan hecho pasar por esa vergüenza, solo por no darle permiso de ir al baño. Cuando realmente tenía la necesidad. Y sí le dije a la maestra que era una injusticia. No, hombre, pues, qué bonito valor. Y dice mi papá, señora directora, yo también pienso que es una injusticia. Claro. Además están humillando a ese niño. Esa niña, ¿cómo se iba a sentir? ¿Dónde crees su autoestima? Como siempre me apoyó mi papá. Yo siempre tuve el valor de enfrentar a la gente. Cuando algo no estaba bien, sí ponía yo un alto. Si no me hubieran apoyado, tal vez hubieran acabado conmigo. Hubieras aprendido a callar. Porque eso ha sido una de mis dones, de mis cosas, el poder enfrentar la verdad, tanto en mí como en los demás. Pero qué bonito valor que nos estás enseñando, Mari, porque enseñarle a nuestros hijos que si ellos expresan, si ellos defienden algo que debe ser defendido. Una injusticia. Claro, como una injusticia, pues es un gran valor que el adulto lo respalde. Es decirle, oye, vas por buen camino y eso hay que hacerlo. Hoy en día creo que la sociedad estamos plagada de gente que a lo mejor sabe cómo deben ser las cosas o cómo deben decirse muchas cosas o denunciarse. Pero no dice nada. Pero no nos atrevemos. Y eso nos hace cómplices de cada injusticia que corró. Fíjate, mi nuera tenía a su niño en un colegio. Entonces la llamaron porque el niño le había pegado a su compañero de banca. Bueno, mi nuera estaba muy enojada con su hijo porque había hecho eso. Y venían caminando hacia la salida del colegio porque lo expulsaron por dos días. Guau. Y entonces corre una chamaquita. Y dice, ¿eres tú la mamá de Alejandro? Sí. Yo te quiero decir que ese niño le pegó a Alejandro antes, pero se fijó muy bien que la maestra estuviera volteada hacia el pizarrón. Claro. Entonces Alejandro solo se defendió. No fue que él provocara el tema. Entonces ya mi cuñada, mi nuera se tranquilizó y ya ni siquiera fue a regañar, no, no, a reclamar o hacer cualquier cosa. Simplemente le dijo a Alejandro, siéntate en otro lado. Claro. No te sientes junto a ese niño. Es que a eso me refiero. Pero le tranquilizó el hecho de pensar, mi hijo realmente no lo hizo. No, no hizo la hermana. Esa que lo reaccionó. Lo hubiera regañado. Estoy segura que lo hubiera regañado. Pero la niña muy honesta y muy valiente también, no es cierto. Claro. Bueno, eso es lo que necesitamos, levantar la voz cuando haya injusticia, como decía Gerardo, y ayudarles a nuestros niños a resolver sus conflictos sin necesidad de golpes, sin necesidad de falsedades. Y cuando haya un niño así, que sí los hay, que esconden la mano después de aventar la piedra, pues alejarnos y tomar acción. Muchas veces defendernos, pues implica que ya nos vuelvan a abusar de nosotros. Muchas gracias, María, por el programa del día de hoy. Gracias a ustedes. Y les ponemos en la publicación los teléfonos del CEDI para quien esté interesado en recibirlos. Gracias a nuestro productor, el licenciado Héctor Gamper, y los esperamos mañana en otro programa de Excelencia Personal. Excelencia Personal Te esperamos mañana a las dos de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida. Gracias, amigos. Te esperamos mañana a las dos de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Gracias. ¡Gracias!